¿Quieres que tu participación en FIRA sea todo un éxito? Utiliza esta herramienta que tienes a tu disposición para mejorar tu notoriedad, visibilidad y potenciar tu capacidad de negocio. ¿Estás cansado de gestionar tarjetas de visita? Utiliza la tecnología móvil para escanear las acreditaciones de los visitantes con Lead Retrieval. Convierte clientes potenciales en oportunidades de negocio en tiempo real. Los leads escaneados se sincronizan al momento y ofrecen una serie de estadísticas para segmentar y contactar de forma inteligente con tus clientes. Descubre esta y otras herramientas en el área del expositor y saca el máximo rendimiento a tu inversión. Tu éxito es nuestro objetivo. FIRA Barcelona